hola gente youtube estamos aquí con un nuevo video para este paquete de porcelana no voy a hacer nada no se lo quería mostrar a todos los que no conozcan y aquí dice molde material de material pasta para moldear cerámica fría y eso es lo que dice como verán ya tengo y aquí está donde aquí están las instrucciones nada más que está en la tapa y con cinta adhesiva y espero que les haya gustado porque tengo algo que hacer